La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en El Dorado, luego del juramento tiene dos camaristas, las doctoras Liliana Comisarsky y María Bergotini, designadas según decreto del Poder Ejecutivo 1239 y 1240 respectivamente. ¿Qué significa este nombramiento? Un punto de largada después de una larga carrera, de un largo camino de preparación, de estudio, de experiencia, de trabajo con la gente como abogado y quiero llevar toda esta experiencia a una administración de justicia lógica, razonable, para que la gente encuentre realmente una respuesta adecuada a sus necesidades, sobre todo en las cuestiones de familia. Esta designación es un cargo nuevo que se ha creado hace dos, tres años, que es una sala para la Ciudad del Dorado, que es la Tercera Circunscripción Judicial, la cabecera, donde vamos a tener competencia originaria en familia, que quiere decir que todas las causas de los juzgados de familia de la Tercera Circunscripción van a ir en apelación a esta Cámara. ¿Qué significa esto a modo profesional? A modo profesional, obviamente que es un logro, estoy muy contenta porque me gusta la carrera judicial, es lo que todo profesional del Poder Judicial anhela, llegar a una vocalía de Cámara y bueno, es algo que ya estábamos esperando y hoy por fin se pudo concretar y bueno, de acá para adelante, trabajar en el servicio de justicia, porque no solo vamos a tener competencia en familia, sino también vamos a conocer en lo que sea causa laboral, civil y comercial. Y bueno, se extiende el tema de los jueces de Cámara y bueno, la justicia incorpora más material humano para la resolución de las causas en un menor tiempo posible. ¿Preparada para este desafío? Sí, bueno, uno siempre cree que está preparado, pero el ejercicio diario de la profesión también hace que mejoremos y perfeccionemos con cada caso que viene a nuestros estrados. Gracias. Gracias. Gracias.